Queridos televidentes y televidentas de LLV Radio, ¿qué tal? Bienvenidos a este minutillo de actualidad semanal en el zarpazo de la perri. Esta semana no puedo nada más que hablar del espectáculo lamentable que estamos viviendo con el tema de la ley del CSC. ¿En manos de quién está la seguridad jurídica de las mujeres? ¿De qué depende que los agresores sexuales y los violadores no estén en la calle y estén en la cárcel? ¿De quién? ¿De lo que se le ponga en el moño ese a la mañana a Rodríguez Pam y a Irene Montero y a Vicky Rosé? ¿De qué depende? ¿De los equilibrios que tenga que hacer el PSOE para romper la coalición y ver si aguantan un poco más en el gobierno? ¿De qué depende que no haya alguna por ahí ya andando por la calle con la cruz echada que se vaya a cruzar con alguno de estos excarcelados que no le tocaba y lo vaya a pagar con su salud y con su vida o con su estabilidad o con todo? ¿De qué depende? ¿Hasta qué punto hemos degradado lo que son las mujeres de este país para que el juego político y los equilibrios de gobierno valgan más que lo más básico, que es la seguridad de las ciudadanas? Un Estado que no cumple con la primera de sus funciones, que es defender a sus nacionales, es un Estado fallido. Y en este caso España no está defendiendo a sus ciudadanas y por lo tanto es un Estado, además de feminicida, fallido.